Ojito, y es que hay un nuevo allanamiento en el Hotel Casa Sur de Palermo por el asunto de Liam Payne. La verdad que es increíble que después de más de 20 días, todavía con el cuerpo que va a ser repatriado, o sea, yo creo que esto no va a tener fin nunca, un nuevo allanamiento. Cuando el hotel está lleno completo, sold out, la gente quiere estar en el mismo hotel, en temporada baja, en una época en la cual no suele estar lleno los hoteles. Porque, simplemente porque ha estado Liam Payne, quieren saber el morbo, la curiosidad, quieren estar en el mismo lugar, quieren que les toque la misma habitación, y es increíble. No sé ese nuevo allanamiento a qué es debido, así que si os parece, vamos a ver esta última hora. Os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis un like y campanita para avisos de vídeos y directos. ¡Vamos a ello! Buenas tardes para todos, bienvenidos a Poco Correctos, y la noticia de último momento tiene que ver con esto. Nuevo allanamiento en el hotel donde falleció Liam Payne, recuerden, todavía el cuerpo de Liam Payne está en la Argentina, tenían que ponerle un rótulo, digamos, a la causa, saber qué fue lo que pasó, para que su familia se lo pueda llevar. Pero, ¿qué pasa? En principio, en estos días, esto se va a estar arreglando, pero hay un nuevo allanamiento en el hotel, y tiene que ver con que descubrieron algo respecto de quién subía a la habitación, si pasaba algo, de un locker, ¿es así? Sí, así es, Pollo. Uno de los empleados del hotel donde estuvo parando Liam Payne, los días en que, bueno, lamentablemente terminó de esta manera tan trágica, uno de los empleados, que era el empleado de la noche, tenía muy buena relación con Liam, subía a la habitación... Sí, un joven de 20 años que trabajaba en el hotel, se dice que se llevaba muy bien con él, y que sería el que le habría suministrado esta sustancia. La habitación de Liam y habían generado ese vínculo tan cercano. Este empleado renuncia y ahora la policía va a allanar esos lockers un poquito tarde, creo, ¿no? Porque el empleado ya se llevó sus cosas al haber renunciado a su trabajo. Claro, es que si van aquel día y registran la taquilla de este señor de 20 años, a ver qué tenía ahí, a lo mejor tenía un fajo de billetes impresionante y estaba haciendo negocios, evidentemente, con él. Porque ya se ha dicho que no es un delito regalar estupefacientes porque no es un negocio, pero sí, si lo has vendido. Entonces, claro, aquí tendría no solo un problema con el hotel, porque eso no está dentro de tu cometido, en tu trabajo, vender estupefacientes, sino que también sería un delito el hecho de estar haciendo negocios vendiendo estupefacientes, de igual que sea en tu trabajo o en la calle. Es ilegal. Bueno, se llevaron las cosas, perdón, las cosas del empleado. El renuncia y se llevaron sus cosas. No es que tenía algo de Liam Payne. No, 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 pero se quieren... Habían sospechas sobre el manejo de ciertas sustancias que había tenido y que había, digamos, sido la persona encargada de poder quizá habilitarle estas drogas. Quieren saber quién le dio la droga a Liam Payne, por eso se le hallan a la droga. Bueno, vamos a ir al móvil. Ahí está Juani, nuestro compañero, en el hotel justamente, para ampliar la información. Juani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bueno, como bien decía Stefi, el allanamiento se hizo. Nosotros cuando llegamos, tipo dos y media de la tarde, casi tres, vimos que había un móvil policial. Quiero decir que había un móvil policial porque hay siempre, siempre pasa la policía, frena para tomar algunos datos. Eso desde que pasó la situación esta de Liam, de su fallecimiento, hasta el día de hoy siempre hay un recorrido policial. Pero esto nos llamó la atención porque obviamente estaba esta información del allanamiento, pero también pudimos ver cómo los policías estaban trabajando en la parte más administrativa de la recepción, en la parte de detrás. Claro, todo lo que tenga que ser con el tema digital y me imagino con el tema de personal, ¿no? Del mostrador veíamos que se agachaba. Pero lo que digo, 20 días después, es que no, no le veo sentido. Y lo más curioso, lo que nos llama la atención y que termina confirmando esta noticia, es que la policía se retiró con cajas y bolsas. Pues se llevaron cosas, bastantes cosas para llevarse cajas. ...lugar de este hotel. Quiere decir que ya no era un recorrido habitual que hace la policía, sino más bien vinieron a buscar información, vinieron a buscar cosas para seguir con la investigación de Liam. Pero, Juani, ¿no te parece que es tarde? Porque la verdad, pasaron muchos días y independientemente de que esto lleve a algún lugar o no de la investigación, han pasado muchos días y cualquier persona que va a un hotel sabe que no es tan normal que un huésped tenga tanta relación con un empleado. Te puede pedir un consejo, te puede pedir algo, pero la verdad ahí a haberse seguido a juntarse, algo hay. Es raro. Yo digo que eso lleve algo malo, Juani, pero sí que es digno de investigar a tiempo. Total. Claro, lo que nos llama la atención es decir, la policía estuvo acá desde el primer minuto. Es decir, cuando todos nos enteramos en la noticia, de hecho nosotros hemos hecho una cobertura completa del caso. Vinimos acá del minuto uno, la policía ya está... Es que en los primeros allanamientos la policía fue a, digamos, a lo importante, entre comillas, que era... Pero claro, es que en aquel momento ya se sabía que había un chico de 20 años, ya se le podía haber investigado también a él en aquel momento. Con lo cual no entiendo cómo 20 días después se va a buscar un chico que ya ni trabaja ahí, ni cobra de ahí, ni ha estado por ahí más y se ha llevado sus pertenencias. Con lo cual, no sé qué se ha podido llevar de él. Entiendo que han sido otras cosas las que se han llevado de ahí, pero ha quedado un poco raro, ¿no? Han quedado un poco mal. Estuvieron haciendo allanamiento. Digo, ¿qué más faltaba? Evidentemente no han sanado todo lo que tenían que sanar, no han investigado todo lo que tenían que investigar y evidentemente hoy... A ver, yo entiendo que esto les pide sorpresa a todo lo que queráis, pero yo creo que unos expertos cuando investigan algo, ellos pueden tardar dos, tres días, cuatro días como mucho, ¿no? En decir, oye, se nos ha escapado esto y cuándo se tiró y por el patio interior y tal y las cámaras de enfrente y yo entiendo que esto al final tienen que ser muchas cabezas pensantes las que tienen que poner todo esto en orden. Pero hombre, 20 días después, yo creo que ya es perder el tiempo. Una parte que había quedado al descubierto y vinieron justamente a buscar información. Obviamente que desde el hotel no nos hablan o no quieren decir absolutamente nada. La policía también, la parte de la policía de la ciudad de investigación tampoco quieren ampliar la información. Pero sí hemos podido ver que han retirado cosas, que se han ido con cajas, con bolsas, que evidentemente no sacaron hace ya un par de semanas cuando ocurrió el hecho, ¿no? Bueno, probablemente la renuncia de este empleado también, digamos, haya tenido que ver con esta nueva decisión que llame la atención de que justo en instancias posteriores, de unos días nada más, se produce esta renuncia. Digo, capaz que por eso van a buscar información. Sí, igual tarde, obvio. Claro, todo del tirón. Y que yo puedo llegar a entender que, bueno, mira, el primer día cuando allanan por primera vez se le puede escapar algo y ya luego pensando, recapitulando, investigando, se den cuenta de que falta algo. Pero 20 días después. O sea, ¿qué tan lenta va la cosa como para que 20 días después sigan buscando? Son sospechosos, todas personas que forman parte del hotel en el momento en el que ocurrieron los hechos deberían haber sido investigados. Claro. Por lo menos cada rincón del hotel... Por lo pronto las cámaras de seguridad se eran tan amigos y lo visitaba de manera nocturna. Exactamente. Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, hoy la policía estuvo presente acá, se llevaron cosas, estuvieron un largo rato, pudimos ver un largo rato. No eran muchos, pensamos que iba a ser un operativo grande, de hecho, consulté si siempre los operativos tienen que ser inmensos cuando se tardan en allanamiento o no. Puede venir un patrullero, puede bajarse uno o dos policías e investigar una parte, no necesariamente son los grandes despliegues que estamos acostumbrados a ver. No, no, ha sido un allanamiento un poco más tranquilo, lo gordo ha pasado, pero le faltaba algún tipo de prueba y no necesitan poner patas arriba al hotel, 50 policías ni nada de eso, ni un operativo enorme. Evidentemente, ¿no? Bueno, en fin, mi gente, lo dejamos por aquí porque ya simplemente es un poco la tertulia que hacen entre ellos. Por si queréis ver el resto, ya sabéis que tenéis el canal El 13 que está siguiendo muy de cerca este caso y que nos tiene muy enganchados. Entiendo que cuando han allanado de nuevo es porque hay algo que no se han dado cuenta hasta 20 días después y es muy interesante y que puede cambiar y dar un giro radical a todo lo que ha sucedido o todo lo que se nos ha contado hasta ahora. Ojito. Y todavía con el cuerpo pendiente de repatriación. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!